¡Viva! 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 Y me gusta tu gluza también, tu mamá, tú me tienes a mí, que no vas a ti, Luciga me Loco por lo marqué, como tú aquí la piel, y no va a que me guste, más de la tarde el pelo Cuando tú me traes a mamí, tú y su nena Soy solo, mirando la mano, que viento no más aturado Así como haces, no, 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 no Con quien querremos hasta el mundo, hasta el pie, ni nada fácil. Oye mi gente, gracias por decir presente, aquí tú se ayudan y también. Oye, espérenlo con sex, dice 6. Se llama Mati, que miente parte sucia, rubia, como con el hit de pico ahí. Llego al lugar, mi mochila está sucia, saco lo que le gusta y un poquito le gusta. El noche de infieles, hoy nadie se quiere, tiene un gran delito pero no te vuelve. Y no te prendas para el vuelo del cielo, seguimiento te llamo, me debes hacer bien del plástico. Las óquimas del plástico, te colo, plástico lo que me no sé casi, me dedo, me da, 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 me da. Pero cada chista que tira la manta, la manta, la manta, la manta, todo bien, vào la cifra, se piren mi mena. Fíjame a la pops. Y hírelo con el opor. Una, oleh las 9, 6, 7, 8, 10, 10, 10. Me meto caliente. Me meto caliente. Hey. Bajas una gata que le pude, Llega un maso típico y le gusta por el drama. Más olita. Se vella cuando aquella bebe, el pregreso no se pica, ya le gusta fumar. Oye, sé. Au. Le digo pasita, cosita, que no, pa' que veo, chumete, chumete, me cago, me llamo, chumoco, fumo, blanco, como seo, no me loco, 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 Me senté que no me puede, me meto caliente, me meto a chape andes, también le hago ver el cese. Yo tengo una gata que te guste, se llama a estas gritas y le gusta poder ser, ¡Masoquita! Dévete cuando que ella bebe, me ama no se pique, ya le gusta jugar, ¡Te ves igual mejor! Nanta con una gata que te guste, se llama a estas gritas y le gusta poder ser, ¡Masoquita! Sita elurrito pronto, que ella bebe, baila cuando se pinta ¡Eimy! Sita elurrito, dale, dale, ¡muy! To'なんito llanto a menina, dale, dale, ¡muy! Sí, dale, me alejado, dale, 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 ¡muy! Y desde cuando flambe丘 ¡İзы, dale, 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 ¡muy! Sita elurrito, dale, 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 bueno La nena erpina, dale, dale, ¡muy! Sita elurrito, la nena erpina, dale, dale, ¡muy! ¿Sita elurrito, chdedor pollerme en lcersiqu hurts? Sita elurrito, gusta la n huye, la nena erpina Si, dale, dale, ¡muy! Si me aleja hasta abajo, si me agarra tu carrera, aquí todo mundo en Suiza, donde están los gatitos, con la gente de Honduras, con la gente de Perú, con la gente de Colombia, con la gente de Venezuela. Dime, dale, 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 ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Sup! ¡Suscríbete!